Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima, te prometo sonreír a mi lado. ¡Gracias! Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo. Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos. Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quieras. Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de penas corazón. Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón. Del silencio nació el amor entre los dos. Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima, te prometo sonreír a mi lado. ¡Gracias! Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón. Del silencio nació el amor entre los dos. Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima, te prometo sonreír a mi lado. Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón. Tu enocenza me enamoró y llegaste a mi corazón. Gracias.